Hoy en TV Notas TV Triste noticia, este domingo 31 de agosto murió María Eugenia Llamas, mejor conocida como Latusita. La actriz que se diera a conocer en la cinta a los tres huastecos al lado de Pedro Infante perdió la vida en la ciudad de Guadalajara a los 70 años a causa de un infarto. Nos enteramos que lamentablemente este fin de semana Lupillo Rivera tuvo que ser ingresado de emergencia a un hospital de Estados Unidos pues sufrió un problema respiratorio severo. Horas después de la noticia, su esposa Mayeli Rivera comunicó a través de redes sociales que el toro del corrido ya se encontrara en su casa. Quien se encuentra pasando por un complicado momento es el actor Jaime Moreno ya que fue detenido en Tonalá, Chiapas, al parecer por problemas legales relacionados con la finca Los Olivos, propiedad que posee en esa población. Quien sorprendió a sus seguidores fue la cantante Julieta Venegas ya que regresará a la escena musical en la pantalla grande con el tema Suavecito canción que lanzó a la fama a Laura León y que ahora formará parte del soundtrack de la película Elvira te daría mi vida pero la estoy usando. Jennifer Lawrence se encuentra en el ojo del huracán ya que este fin de semana se dieron a conocer varias fotografías donde se puede ver a la actriz semidesnuda. Al parecer dicho material fue robado por un hacker pues ha comenzado a circular a través de diferentes redes sociales. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter arroba TV Notas MX Además, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.